Y líderes comunitarios del municipio de Baitoa protestaron ahí en el día de hoy para evitar la explotación de la loma, los melosos. Los protestantes denunciaron que Cemento Cibao no tiene los permisos medioambientales correspondientes para la extracción de material en ese pulmón ecológico. Calificaron como un crimen los trabajos que realiza Cemento Cibao justamente en esa zona. Estamos aquí primero porque Cemento Cibao ha seguido de manera ilegal la explotación de la loma del omelado sin tener los permisos medioambientales necesarios. Todo el mundo lo sabe y lo hemos demostrado. A pesar de tener una ordenanza en contra dictada por el ayuntamiento de Baitoa en donde prohíbe la extracción de materiales en la loma del omelado. Nosotros que vimos desaparecer lo que eran los manantiales de la comunidad de las yayas que ya ni en el mapa aparece, que quedaba detrás de Cemento Cibao y donde bajaban ríos que también llegaban allá que del norte y que desaparecieron frutos de la explotación indiscriminada de Cemento Cibao. Por eso estamos aquí, la policía está atisonando este movimiento porque lo hemos hecho, ustedes lo ven, de manera pacífica, no hay una goma quemada.